Funcionarios del Gabinete Estatal deben realizar una autoevaluación para saber si por sus méritos y trabajo realizado en estos casi tres años de administración han dado resultados positivos o no, pues es momento de oxigenar el actual gobierno, consideró el presidente del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, Juan Carlos Bayar es bueno. Yo creo que los que están ahí deben de hacer un examen personal y decir si lo que han hecho su trabajo ha sido el mejor, el mejor de los esfuerzos y en base a eso, a la calificación es que se deben de mantener, no porque son panistas deben de mantenerse, yo creo que ya cuando llegan a un gabinete debe de ser por su trabajo, por el que realmente brillen y yo creo que todos nuestros panistas lo han hecho muy bien, pero sí pedirles que redoblen esfuerzos, que sigan haciendo un trabajo de lo mejor, precisamente para, no para mantener la chamba, sino por el bien de Quintana Roo y para atender a los quintanarroenses. Aunque omitió precisar nombres de quienes deben tener una evaluación, el dirigente del Albiazul en Quintana Roo señaló los temas donde debe hacerse este análisis. Obviamente el primer tema sería la cuestión del sargazo, que estamos haciendo como Estado, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, pero hay que redoblar esfuerzos, yo creo que la promoción, obviamente lo mismo conlleva a la promoción del turismo, que precisamente por el sargazo se está viendo mermada también las visitas de nuestros turistas, o sea, hay que hacer un esfuerzo mayor, unificar criterios entre varias dependencias para seguir empujando lo que es la promoción turística y la seguridad pública, así que siempre seguirá siendo nuestro, hasta este momento uno de los problemas que tenemos, que se están arraigando en nuestro Estado y que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Payares Bueno consideró que los cambios realizados hasta el momento en el Gabinete del Gobierno del Estado se tratan de enroques, aunque también se valora si las personas a cargo desarrollaron bien su papel a fin de alcanzar un mejor trabajo. Si tú revisas históricamente los trabajos de cualquier gobernador, de cualquier presidente de la República, siempre en la segunda parte o en la segunda, después de tres años vienen los cambios. ¿Por qué se debe esto? Porque debe de oxigenarse también la administración estatal en la medida en que pues las personas que estaban anteriormente pues se detectan que no desarrollaron muy bien su papel y es importante hacer los cambios donde se requieran, no es necesario cambiar a todos. Pero luego también muchas veces se producen enroques, no se han fijado que de una secretaría se pasa a otra secretaría, de una secretaría se pasa a otro lugar, todo con la finalidad de ir afinando mejor el trabajo. Yo creo que en este momento pues se están haciendo los retoques, como decimos en el argot político, con la finalidad de dar un mejor resultado. Gracias.